Música Saco pero cien por ciento, traigo de pies a cabeza Me gusta ponerle al polvo, darle duro a la cerveza Si se trata de balazos, no me tomas por sorpresa Se me ve la zanca al pollo, si puede ser de valente De sangre sacatecana, mi pueblo es Ignacio Allende Con mi pistola fajada, nunca le temo a la muerte Saco pero cien por ciento, código de corazón Me gusta escuchar la banda cuando toca a Cazador Que me toquen los gigotes y que suene el acordeón En el carril los Rodríguez, las carreras de caballos En el lienzo el coleadero, y en el palenque los gallos Y el veinticuatro en la plaza, toda la raza pisteando Dicen que soy zapotero, con mucho gusto lo acepto Los que no me pueden ver, creen que con esto me ofendo Al contrario camaradas, orgullo es lo que yo siento Ya con esta me despido, amigos de este poblado En mi lindo Ignacio Allende, en mi troca me he paseado Los compas que yo me cargo, son puros gallos jugados Los compas que yo me cargo, son puros compas pesados Saco pero cien por ciento, traigo de pies a cabeza Me gusta ponerle al polvo, darle duro a la cerveza Si se trata de balazos, no me toman por sorpresa Se bebe la zanca al pollo, si puede ser de palente De sangre sacatecana, mi pueblo es Ignacio Allende Con mi pistola fajada, nunca le temo a la muerte Saco pero cien por ciento, código de corazón Me gusta escuchar la banda, cuando toca a cazador Que me toquen los gigotes, y que suene el acordeón En el carril Los Rodríguez, las carreras de caballos En el lienzo, el coleadero, y en el palenque, los gallos Y el veinticuatro en la plaza, toda la raza pisteando Sé que soy zapotero, con mucho gusto lo acepto Los que no me pueden ver, creen que con esto me ofendo Al contrario camaradas, orgullo es lo que yo siento Ya con esta me despido, amigos de este poblado En mi lindo Ignacio Allende, en mi troca me he paseado Los compas que yo me cargo, son puros gallos jugados Los compas que yo me cargo, son puros compas pesados Saco pero cien por ciento, traigo de pies a cabeza Me gusta ponerle al polvo, darle duro a la cerveza Si se trata de balazos, no me toman por sorpresa Se me ve la zanca al pollo, si puede ser de valente De sangre sacatecana, mi pueblo es Ignacio Allende Con mi pistola pajada, nunca le temo a la muerte Saco pero cien por ciento, código de corazón Me gusta escuchar la banda, cuando toca a Cazador Que me toquen los gigotes, y que suene el acordeón En el carril los Rodríguez, las carreras de caballos En el lienzo el coleadero, y en el palenque los gallos Y el veinticuatro en la plaza, toda la raza pisteando Dicen que soy zapotero, con mucho gusto lo acepto Los que no me pueden ver, creen que con esto me ofendo Al contrario camaradas, orgullo es lo que yo siento Ya con esta me despido, amigos de este poblado En mi lindo Ignacio Allende, en mi troca me he paseado Los compas que yo me cargo, son puros gallos jugados Los compas que yo me cargo, son puros compas pesados Saco pero cien por ciento, traigo de pies a cabeza Me gusta ponerle al polvo, darle duro a la cerveza Si se trata de balazos, no me toman por sorpresa Se bebe la zanca al pollo, si puede ser de palente De sangre sacatecana, mi pueblo es Ignacio Allende Con mi pistola pajada, nunca le temo a la muerte Sabotero cien por ciento, código de corazón Me gusta escuchar